Hola mis queridos mortales como quiero decirles hola amigos de youtube, como han estado en estos últimos meses y mi se que ha sido difíciles estos últimos meses con el canal inativo sin subir nuevo videos y quiero decirles que voy a regreso al canal, que, sorpresa no si yo también, estoy sorprendido, de que también de, regreso al canal estaré en mi canal secundario, bye, estaré todos, los días por si quieren ver mis videos anteriores estaré esperándolos, Gracias y no se olviden de suscribirse hasta luego